Nuestra historia comienza con Dae-jun, el cual es un estudiante de preparatoria. Tiene 18 años y es buenísimo en el básquetbol, tanto que está a punto de conseguir una beca universitaria. Pero su destino cambia al enterarse que su novia está embarazada. Decide renunciar a sus sueños y le dice a su novia que el bebé y ella son su futuro. Pero las cosas no son tan fáciles para los dos, ya que van a tener mellizos y ni una ni otra de las familias los apoya. Así que ambos dejan de estudiar y comienzan a trabajar en lo que se puede, dejando cada uno sus sueños de lado. Pasan 18 años y sus hijos son estudiantes. Ellos son Sia y Siguo. Y convive muy poco con ellos, ya que él se la pasa hablando de lo que hubiese sido su vida. Se la pasa diciendo que él iba a ser una gran estrella, chalala, chalala, hasta que su esposa se harta completamente de esto. Y decide pedirle el divorcio. Él se pone a trabajar al máximo en la compañía para lograr que lo asciendan. Y así su esposa desiste de divorciarse de él. En una de sus tantas reparaciones, le toca atender a un anciano. Y él le pregunta que cómo está. Y él le dice que no muy bien, que su vida está hecha un caos. Y el anciano le dice que él puede arreglar su vida y le ofrece un té. Y él le dice que es su vida y tiene que arreglarla él mismo. Al siguiente día, por fin van a nombrar al nuevo supervisor de la compañía. Pero no es él, es el sobrino del jefe. Y se enoja muchísimo. Y les reclama que él tiene trabajando 10 años ahí. Pero como le dicen que no terminó más que la preparatoria, no tiene derecho a nada más. Así que se molesta muchísimo y renuncia. Por el momento está viviendo con su mejor amigo. Y por la noche, ya completamente decepcionado de la vida, va al gimnasio de la escuela. A tirar canastas. Y recuerda cómo le pidió a su esposa que saliera por primera vez con él. Y en la última canasta pide un deseo. Y pide regresar con ella. Pero se apagan las luces. Y no sabe si la canasta entró o no entró. En eso llega un policía. Y le pregunta que qué está haciendo ahí. Y él sale corriendo. Llega a una tienda para comprarse algo de comer. Y la cajera es su hija. Entonces él comienza a regañarla. Ya que no sabía que su hija estaba trabajando. Y Sia está muerta de miedo. De repente, logra ver su reflejo. Y se da cuenta que es joven otra vez. Así que sale corriendo a buscar a su mejor amigo. Pero cuando su amigo lo ve, piensa que es un ladrón. Y él le dice mil veces que es Dae Jung. Pero él no le cree. Hasta que ve una foto de cuando eran jóvenes. Y entonces ya le cree. Y él le cuenta cómo pasaron las cosas. Entonces su amigo le dice que tal vez es una oportunidad para volver a hacer lo que antes no hizo. Y deciden que se va a hacer pasar por el hijo de su mejor amigo. Y se va a inscribir a la escuela. Para esta vez convertirse en una estrella del básquetbol. Cuando van a inscribirse a la escuela, su mejor amigo queda súper enamorado de la maestra. Pero ella no le hace mucho caso. Está con sus hijos en el mismo salón. Sia lo amenaza. Y le dice que no quiere que se le acerque. Pero es más que nada por lo que pasó en la tienda. Y descubre que su hijo sufre maltrato escolar. Y le toca enfrentar a los matones de la escuela. Primero les dice que los va a acusar con su papá. Entonces todos empiezan a burlar. Pero después los humilla bastante. Y cuando va a comenzar la pelea, llega un maestro y los detiene. Por una casualidad, encuentra a Sia fumando. Y un maestro los descubre y los lleva a los dos a la dirección. Y cuando llaman a sus papás y su esposa Jun lo ve. Se sorprende muchísimo. Ya que le dice que es idéntico a su esposo cuando era joven. Y cuando el mejor amigo llega, les dice que es su hijo. A la salida, ve a Siwo que está entrenando básquet. A pesar de que le dijo que no le interesaba. Entonces se pone a jugar con él. Jun va a un casting a ciegas que está organizando una televisora. Básicamente no le van a preguntar cuántos años tiene. Porque en todos lados la están rechazando por su edad. Y por ser mamá. Y cuando toca su turno, lo hace más que excelente. Recibe las más altas calificaciones. Va con su amiga a liberar las penas. Y su amiga le dice que simplemente tiene que cerrar los ojos y seguir caminando. Pero ella se lo toma muy literal. Y casi la atropellan. Y entonces... Él solo le pregunta si está bien. Y ella le dice que sí. A Jun le llega la noticia de que fue contratada como presentadora. Y lo primero que hace es ir a celebrar con sus hijos. Pero en la celebración se mete Dae Jun. Pero en la empresa se da cuenta de que es una mamá de 37 años. Y dicen que no la van a poder contratar. Así que solo le dejarán el tiempo de prueba. Y harán que ella sola renuncie a su trabajo. Sus compañeros comienzan a tener trabajo. Pero ella no se desanima. Sabe que en algún momento llegará su oportunidad. Por otro lado, en la escuela a Siwo lo siguen molestando. Así que Dae Jun hace una reta de básquetbol. Donde apuestan que si ellos ganan, ya no lo volverán a molestar nunca más. Y ganan el juego y así se los quita de encima. Y de repente a Jun le llega su oportunidad. Tiene que ir a entrevistar a un beisbolista. Y como fue de súper rápido, no hay ningún guión. Ella tiene que improvisar todo. Pero para su mala suerte, el agua con la que iban a bañar al beisbolista termina cayéndole a ella. Pero no se pone nerviosa para nada. Y la entrevista es todo un éxito. Y hasta se hace viral en redes sociales. Lo malo es cuando alguien deja un mensaje diciendo que ella es mamá y que tiene dos hijos. Entonces todos comienzan a dejarle mensajes de odio. Cuando Dae Jun llega a la escuela, unos chicos están hablando súper mal de su esposa. Y va a enfrentarlos, pero alguien se le adelanta. Y se da cuenta que es el amigo de Siya. Y él lo conoce desde niño. Entonces lo defiende. Pero siguen. Los atrapan y son castigados. Siya se entera de la pelea. Y decide enfrentar al buller ella misma. Ya medio cosita, todo mundo le pega. Incluso hasta el papá. Realizan una cena en la televisora. Pero quieren grabar un video donde Jun le está echando agua al jugador que le echó agua a ella. Ya que el equipo ha recibido muchos insultos por parte de la gente. Y es una manera de disculparse con ella. Pero ella solo lo salpica. Después de eso, el jefe le pide una entrevista exclusiva al beisbolista. Y él le dice que sí. Entonces ponen a una reportera más joven. Pero él dice que no. Que él solamente se dejará entrevistar por Jun. Y al jefe no le queda otra más que aceptar. Los jefes intentan hacer que las reporteras más jóvenes tomen de más. Y Jun se da cuenta. Y les ayuda. Y lo hace de una manera muy dulce e inteligente. Y el beisbolista se empieza a dar cuenta de esto. Y como que ya la ve diferente. Cuando están afuera, él nota algo. Y se le acerca mucho. Pero solo le quita el bandil de puerquito que trae. ¡Oh, amigos! ¡Qué deserción! Cuando va de camino a casa, dos tipos comienzan a molestarla. En eso llega Dai Jun a defenderla. Y la acompaña a su casa. Y le dice que no se preocupe. Que siga luchando por sus sueños. Que él cuidará a los niños en la escuela. Y a ella se le hace divertido. Cuando Jun checa el correo. Se da cuenta que su esposo renunció a su trabajo hace tiempo. Y él ha estado mintiendo diciendo que anda de viaje de trabajo. Al día siguiente se lleva a cabo la entrevista con el beisbolista. Y es todo un éxito. Y más por este momento. Sia se pone mal en la escuela. Y Dai Jun sale corriendo con ella para el hospital. Y está tan preocupado por ella que no se da cuenta que le está acariciando el cabello. Entonces cuando ella despierta le dice que qué está haciendo. Sí, a él le hace el feo. Pero al amigo no tanto. Cuando Jun llega le agradece a Dai Jun. Solo que lo llama por su nombre falso. Porque no quiere que lo descubran. Y le dice al mejor amigo que ha criado un excelente niño. Que qué le parecería si se volvieran suegros. Y entonces. Llega la maestra que le gusta. Jun lo llama para avisarle sobre Sia. Pero él le dice que no se preocupe, que su hija va a estar bien. Y ella piensa que no le importan sus hijos. Y también se entera que su hija piensa lo mismo. Los amigos de los protagonistas se encuentran. Y comienzan a platicar entre ellos de quién tuvo la culpa de que se vayan a divorciar. Entonces la amiga le dice que obviamente la culpa la tuvo Dai Jun. Por lo que hizo en la reunión de exalumnos. La verdad en esa reunión lo trataron súper mal. Lo estaban tratando de humillar económicamente. Y comenzó a tomar muchísimo. Y se desquitó con su esposa. Diciéndole que se arrepentía totalmente siquiera de haberla conocido. Que ese no era el futuro que él quería para él. Y debido a esto. Ella tomó la decisión de divorciarse. Lo malo es que Dai Jun no recordaba absolutamente nada de esto. Cuando a su amigo se lo cuenta. Se siente súper mal. Llega el día de la audiencia de divorcio. Y obviamente no se puede presentar. Porque rejuvenecido. Pues nadie le va a creer. Pero si se presenta. Dice que trae una carta de Dai Jun. Donde le dice a Jun que ya conoce el motivo de la separación. Y que lo lamenta muchísimo. Y que le duele dejarla. Pero quiere verla brillar. Jun le cuenta a sus hijos que ya firmaron el divorcio. Y todos se ponen súper tristes. Al siguiente día. Y después de la entrevista con el beisbolista. Todos quieren trabajar con Jun. Y esto no le gusta a una de sus compañeras. Así que le tiende una trampa. Postea una foto diciendo que su amiga se acaba de divorciar. Y eso causa que le dé mala reputación. Y le quitan todo su trabajo. La maestra va a buscar a Dai Jun. Porque no ha ido a la escuela. Y termina pensando que su papá es muy irresponsable. Y descubrimos que la maestra no es lo que parece. Y en la sala de juegos. El amigo pregunta que qué le puede regalar a la chica que le gusta. Y ella le dice que le regale un casco dorado. Al siguiente día le lleva el casco dorado a la maestra. Y la maestra se da cuenta que tienen más en común de lo que ella pensaba. Pero no puede aceptarlo. El beisbolista comienza a buscar a Jun. Ya que le interesa bastante. Solo que a Dai Jun no le agrada para nada esto. A Jun le toca estar de guardia en el noticiero. Y ocurre un incendio. Y salen corriendo a cubrir la noticia. Pero la reportera principal no está maquillada. Así que ella sale en su lugar. Y lo hace excelente. Pero otra vez por ser divorciada. Los jefes le hacen el feo. Dai Jun se entera que su papá ha estado conviviendo con sus hijos. A pesar de que cuando él era joven se tuvo que ir de su casa. Porque su papá no lo apoyó. Lo que él no sabe es que escondidas el papá le llevaba dinero a Jun. Y él le pregunta que si ha estado cuidando a su papá todos estos años. Y ella le dice que sí. Pero que ahora le toca a él cuidarlo. El beisbolista se entera de que Jun ya no va a ser la reportera del equipo. Y como sabe que estará triste por eso. La invita a desestresarse. Y de repente él recibe una llamada y sale corriendo. Y llega a la comisaría donde tienen a su hija. Que dicen que la encontraron enfrente de un hospital llorando. Pero para su mala suerte ahí hay un paparazzi. Y le toma fotos. Y sale a la luz de todos que tiene una niña. El beisbolista se ve con Jun. Y le cuenta su historia. Y su historia va así. Cuando era niño quedó al cuidado de su hermano. El cual hacía todo por apoyarlo. Tanto que la novia del hermano se enojó con él porque no se casaban. Y un día él llegó con la noticia de que lo habían fichado para un equipo de beisbol. Y el hermano tenía una bebé pequeña con él. Y le dice que era su hija. Que la mamá no quiso hacerse cargo de ella. Así que él lo hará. El beisbolista se fue a jugar a otra ciudad. Y cuando está afuera el hermano sufrió un accidente. Y fallece. Así que él sin pensarlo tomó a su sobrina a su cuidado. Ese es un verdadero hombre. Por una casualidad, la mejor amiga de Jun descubre que Da Jeon es joven. Así que el mejor amigo y él le piden que no diga nada. Bueno, más bien se lo suplican. Y le dicen que él ha estado cuidando a sus hijos. Que pobrecito, que le dé chance. Y decide guardarle el secreto. Da Jeon y Siwo hacen la audición para jugar básquetbol. Y pasan. Pero el entrenador tiene que hablar con sus padres. Así que Jun va a hablar con él. Pero solamente para darse cuenta que el entrenador les pide dinero a cambio de dejar jugar a sus hijos. Le habla a la mejor amiga y le cuenta todo. Y le dice que lo va a grabar. Para poder evidenciarlo ante las autoridades. Y como la amiga se preocupa por ella, le llama Da Jeon. Jun se reúne con el entrenador para lograr grabarlo. Pero este se da cuenta. Pero en lugar de reclamarle, le cuenta algo que ella no sabía. Él estaba en el equipo de básquetbol con Da Jeon. Y cuando estaba en la universidad, Da Jeon iba todos los días a los entrenamientos de básquetbol. Tratando de buscar una oportunidad para ser aceptado por el entrenador. Y aunque la primera vez no pasó, al entrenador le fascina su tenacidad. Así que decide admitirlo en su equipo. Pero en ese mismo día, su hijo enfermo de asma. Y él ocupaba más dinero para su tratamiento. Así que comenzó a trabajar más. Y no pudo aceptar la oportunidad de regresar a jugar. Cuando ella se entera de esto, se da cuenta que su esposo sacrificó su sueño por ellos. Y se siente súper mal de no haberlo entendido. El beisbolista hace una declaración. Diciendo que su hija en realidad es su sobrina. Que él adoptó cuando su hermano falleció. El chico malo se entera que su papá le ha estado dando dinero al entrenador. Para que lo tenga en el equipo como titular. Y cuando le reclama a su papá, éste lo golpea. ¿Es en serio? ¿Otra vez? ¿Alguna voluntaria que quiera adoptarlo? Pueden dejármelo en los comentarios. Daye aún se da cuenta de la situación. Y se pone a platicar con él. Y después de todo lo que le dice, decide volverse un chico bueno. Y hasta le pide disculpas a Siguo. El director de la escuela va a ver a los chicos jugar. Y le ayuda al entrenador a elegir la alineación para el próximo partido. Así que él no le queda de otra más que elegir a los mejores jugadores. Daye aún busca cada momento para estar cerca de Jun. Y a ella se le hace muy extraño sentirse tan cómoda con él. Ya que le recuerda demasiado a su esposo. Y ella aún lo sigue queriendo muchísimo. Tienen su primer partido. Y el abuelo de Siguo va a verlos. Y Daye aún decide hacer las paces con su papá. Y el señor se da cuenta muy rápido de que ese joven es su hijo. Jun va a verlos jugar. Pero las similitudes entre ese chico y su esposo son demasiadas. Y la confunden muchísimo. El entrenador vuelve a hablar con Jun. Y le dice que tiene que pensar en el futuro de su hijo. Y que le tiene que pagar. Así que Jun dice hasta aquí. Y se pone de acuerdo con todos los papás para denunciarlo. Pero primero los papás no quieren. Pero luego ya quieren. Y logran atraparlo. Y el mejor amigo queda como héroe. Y la maestra ya lo ve diferente. Llega el festival de la escuela. Y piden voluntarios para las decoraciones. Y así Daye aún se da cuenta que hay dos chicos detrás de su hija. Pero él no le va a permitir ni a uno ni a otro que se quede con ella. A Jun le llega la noticia que solamente tres de los cuatro presentadores serán contratados a tiempo completo. Y ella es la única que no tiene un programa fijo. De repente llega uno de los productores a ofrecerle un programa nuevo. Es sobre parejas en crisis. Y ella no sabe si aceptarlo. Porque entonces la gente va a hablar más todavía sobre su divorcio. Daye aún se entera de esto. Y va a hablar con ella. Y eso hace que ella se sienta más segura. Es el día del festival en la escuela. Y todos están divirtiéndose muchísimo. Pero al chico malo se le ocurre declararle su amor así delante de todos. Y ella le dice que sí. Pero luego le dice que no. Dice que le dijo que sí. Que porque no quiso dejarlo en mal delante de toda la gente. Pero que le agradece. Pero no. Daye aún está decidido a contarle toda la verdad a Jun. Pero cuando llega a decírselo ella está con el beisbolista. Y él la ve muy contenta. Así que mejor decida no llegar. Por una casualidad van a comer al mismo lugar. Cuando el beisbolista sale a hablar por teléfono. Daye aún va tras él. Daye aún le pregunta directamente que si le gusta la señora Jun. Y él le dice que sí. Y le dice que mejor se vaya olvidando de su amor de pubertad. Porque este nunca va a pasar. El programa de Jun por fin sale al aire. Pero va a ser en vivo. Así que tiene que improvisar muchísimas cosas. Pero ella no está para nada nerviosa. Y le va súper bien. Hasta que dice que los panelistas deberían de pensar un poco más. Antes de atrever a divorciarse. Entonces uno le pregunta que si ella está arrepentida de haberse divorciado. Y ella dice que sí. Dice que después de su divorcio. Se ha dado cuenta de muchísimas cosas que no vio antes. Y que por eso se arrepiente. Y cuando llega a su casa. Está súper triste. Y se pone a tomar muchísimo. Y se va a su refugio de las escaleras. Al cual llega Daye aún. Y cuando ella lo ve. Le dice. Daye aún. ¿Por qué te tardaste tanto? Y entonces. Aunque sí pasó lo del beso. Ella piensa que fue todo un sueño. Y esto la atormenta todo el día. Así que trata de alejarse de Daye aún lo más que puede. Pero no lo logra. Ya que el mejor amigo logra que vayan a una cita. Y se la pasan muy bien. Pero cuando salen está lloviendo. Así que él la lleva a su casa caminando. Y cuando llegan a su casa. Él baja a la guardia. Y comienza a quitarse la ropa delante de ella. Y de repente llega el beisbolista. El cual llega a invitarla a un evento. Él es la imagen de un videojuego que el mejor amigo va a lanzar. Así que todos están en dicho lanzamiento. Y cuando Jun está tratando de escapar de Daye aún. Se cae a la alberca. Y los dos se lanzan a salvarla. Pero resulta que la alberca no era tan onda como ella pensaba. Y vemos otro enfrentamiento entre ellos. ¿Qué se dijeron? La verdad no sé. Me distraje. Pero voto por azul. Una amiga de Sia le dice que el chico nuevo. O sea Daye aún. Quiere con ella. Entonces Sia le pregunta directamente a él. Pero él le dice que no. Que solo quiere ser su amigo. Y ella le dice que está perfecto. Que ella también quiere ser su amiga. Y esa misma amiga va y se lo cuenta a Jun. Entonces Jun se queda pensando. Ok. Era con mi hija. No conmigo. Y decide hablar con él. Y en un momento. Ella ve la luna. Y se pone a decirle que ojalá su otra mitad esté bien. Que aunque no esté con ella. Que esté bien. Y entonces. Ella lo quita. Y le suelta un cachetadón. Jun se va de la fiesta. Y el beisbolista se da cuenta. Y Daye aún va tras ella. Y cuando logra alcanzarla. Le pide que por favor lo escuche. Pero en eso llega el beisbolista. Entonces Daye aún le dice al beisbolista. Que no se meta. Y Jun le dice que sí se tiene que meter. Porque él es su novio. Eso tuvo que doler. A Jun le dan dos noticias. Una buena. Y una mala. La buena. Es que el programa va a salir al aire regularmente. Y la mala. Que ella no va a ser la conductora principal. El beisbolista busca a Jun. Y le dice que él sin problemas puede ser su novio de mentiras. Pero que le gustaría más ser uno de verdad. Pero ella le dice que no puede. Que aún siente algo por su ex. Jun tiene problemas con Sia. Ya que esta no quiere ir a la universidad. Porque quiere ser maquillista. Pero los problemas duran poco. Y luego luego se contentan. Y la abuelita se une a la celebración. Al siguiente día. Daye Jun le entrega a Sia. Una tarjeta de ahorros que tenía para ella. Pero la tarjeta es muy especial. Ya que trae anotadas todas las primeras veces de Sia. Cuando caminó. Cuando habló. Y Sia se pone muy contenta. Y sentimental de saber que es muy importante para su papá. Y lo llama. Y le dice que él le extraña. Y él también le extraña muchísimo. Y ya con esto se decide. A que tiene que decirle la verdad a Jun. Ya no soporta más. Y al final se la dice. Pero como era de esperarse. Ella no le cree absolutamente nada. Piensa que se robó el teléfono. Y que está tratando de jugar con ellos. Así que le prohíbe rotundamente acercarse a sus hijos. O a ella. Sia se mete en problemas. Ya que escucha a unas chicas hablar mal de su mamá. Pero en eso llega su amigo. Y salen corriendo los dos. Pero quien realmente los ayuda. Es el chico malo. Y Sia acepta ser la novia de su amigo. Da Jeun está con su hijo. Y Jun básicamente lo corre. Entonces Iwo le dice. Que él es su único amigo. Que incluso antes de que él llegara a la escuela. Él sufría de acoso escolar. Y que gracias a él. Fue que comenzó a jugar básquetbol. Y a tener más confianza. En la televisora dan los resultados. De quién se queda con el trabajo. Y quién no. Y pues Jun es la que no. Y pues sale toda triste del trabajo. Y quién está afuera esperándola. Da Jeun. Y de repente empiezan a llegarle un buen de recuerdos. Y comienza a cuadrar todo para ella. Y se da cuenta que la historia que él le contó. Tal vez no es tan alocada como ella piensa. Cuando lo busca ella le dice. Que él estaba arrepentido de su vida. Que por eso lo dejó ir. Que porque regresó. Y él le dice que regresó. Porque le extraña. Y ella le dice que también lo extraña. Y entonces. Ay el amor. Al siguiente día. El beisbolista busca a Jun. Y le cuenta una historia que ella no conocía. Cuando su hermano tuvo el accidente. Da Jeun estaba ahí. Y fue el que sacó a su sobrina de la camioneta. Pero cuando quiso regresar por su hermano. Fue demasiado tarde. Y le dice. Que tampoco quiso aceptar ninguna clase de recompensa. Y que él iba a seguir luchando por ella. Pero sabiendo que está con un buen hombre. No lo hará. Seguo le cuenta a su mamá. Que en la final de básquet. Habrá dos reclutadores de universidad. Y le dice. Que él y su amigo. Tienen muchísimas posibilidades. De ganarse una beca. Pero que su amigo no irá a la universidad. Que se va a ir del país. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Jun lo busca. Y le dice que tiene que jugar el partido final. Que los reclutadores tienen que verlo. Que sus hijos ya están grandes. Que ella se puede hacer cargo de ellos sin problema. Que no lo va a dejar renunciar a su sueño otra vez. Pero él le dice que no. Que siempre ha estado equivocado. Que ellos son lo mejor que tiene. Pero ella le dice. Que ya tomó una decisión de dejarlo ir. Él se desespera. Y va al gimnasio. Pero por más que lanza la pelota. No logra regresar. Llega el día del partido. Y Jun va a verlos jugar. Pero antes de llegar. Se cruza con Da Jeon. Y él le dice que sí es feliz jugando básquetbol. Pero que se sintió más feliz. Cuando Sia por primera vez le dijo papá. Cuando vio caminar a Siwo. Que por fin se dio cuenta. Que su familia lo hacía más feliz que cualquier otra cosa. Y de repente cambia. Y le dice que ya no arruinó su vida. Que le dio una oportunidad. Y que la decisión que tomó antes. Es la mejor decisión de su vida. Y los dos se dicen que se aman. Y los dos llegan a ver el partido de Siwo. Y cuando gana. Lo primero que hace es abrazar a su papá. Después se va a defender a Sia. Y dice que es lo más preciado que tiene. Los dos les cuentan a sus hijos que van a estar juntos otra vez. Y todo comienza a tomar su lugar. Jun comienza a recibir muchísimas ofertas de trabajo. Después de que un video donde ella atrapaba a un agresor se hiciera viral. Dan Jeon se vuelve el manager de su esposa. Su hijo extraña muchísimo a su amigo. Pero ahora tiene a su papá para jugar con él. El amigo se viste de Iron Man. Y logra que la maestra le haga caso. Pasan dos años. Y los chicos ya están en la universidad. Y Sia sigue con su novio. Y Sio también tiene una novia. Da Jeon tiene una escuela deportiva para niños. El beisbolista sigue feliz con su sobrina. Y Da Jeon le propone matrimonio a Jun. Llega el día de la boda. Y todos están muy contentos. Y también están los papás de ambos. Que al principio se decepcionaron un poco. Pero siempre estuvieron ahí para ellos cuando los necesitaron. Ah, y la amiga consigue novio en la boda. Y también en ella está el señor que le dio el té al principio. Y aunque algunos momentos fueran malos. Había muchísimos momentos buenos. Y con la promesa de una vida juntos. Termina. 18 otra vez. Si te gustó este resumen no olvides dejar tu like. Suscríbete y toca la campanita para un próximo resumen. ¡Gracias!